Uno de los colectivos más vulnerables en Latinoamérica es la población trans. 35 años es la expectativa de vida para estas personas, que deben enfrentarse a la discriminación, la ilegalidad, la violencia y en algunos casos la precariedad. Debido a esto, la activista mexicana Kenia Cuevas asegura que las mujeres trans son empujadas hacia los trabajos sexuales. El trabajo sexual es la consecuencia. En realidad, todas las mujeres trans, desde el momento que haces una transición te enfrentas en una violencia extrema y no sabes ni a lo que te vas a enfrentar cuando decides hacerlo. Cuevas ha sobrevivido desde los 9 años en las calles y sus primeros contactos con la prostitución fueron a temprana edad. Me dice, pues a trabajar, ya te acabaste tu dinero. Y le digo, ¿y a dónde? Pues ya vámonos, ahorita te explicamos. Y me subieron a un taxi, me llevaron a Insurgentes, a esquina con Álvaro Obregón, y pues era el trabajo sexual. Hoy dedica su vida a su comunidad, a proteger mujeres que como ella no tuvieron oportunidades. Logramos tener muchas acciones, logramos voltear la mirada de muchas personas, academias, empresas, gobierno. Brooklin e Italia son dos trabajadoras sexuales de una calle capitalina, quienes entre peligros se apoyan y aseguran que seguirán en el oficio. Ayudar a mi familia, mi familia es lo primero que un hombre. Entonces ahorita estoy más dándole duro, apoyando a mis papás, que siempre me han apoyado, a mi hermana y todo eso. Creo que en un empleo formal no voy a ganar lo que gano aquí. La vida trans puede ser un rutinario desafío a la muerte donde las amenazas se normalizan y el respeto parece una utopía. Por esto, Kenia Cuevas sabe que aún falta mucho camino por recorrer, pero confía en la educación como su principal arma contra la intolerancia.